3, 2, 1, bye Abu, estamos aquí en la gran ciudad del Vaticano y la única persona que viene a mi mente eres tú Muchas gracias por tantos años de alegría que me has traído por las veces que quieras o no me has apoyado y por las veces que me has dado sabios y grandes consejos A mí también, Abu, bu Y muchas gracias por siempre estar de nuestro lado y por ser el soporte de toda la familia porque la verdad es que tú eres quien nos ha mantenido unidos que si ahorita el morro no es un vagabundo aquí de Europa es por la Abu Muchas gracias por eso y por supuesto, agradecerte Saludos a tía Dochi, alias tía Hippo Y agradecerte, obviamente, todo lo que tú nos das y que jamás en nuestra maldita vida vamos a volver a conseguir Muchas gracias a Abu Te amo, te quiero muchísimo Te mando un besote Te queremos a Bubu Y muchísimas gracias por todo Te amo, abuelita Y gracias por mis tamales de frijol Hola, Bubu Hola, Bubu No, ya, ya